Hola a todos Vamos a ver si hoy os gusta la comida que voy a hacer Hoy voy a hacer una comida muy antigua Calabaza con morcilla Así que vamos para la cocina Los ingredientes son estos La calabaza que ya la tengo picada Que es como esta Orégano Vinagre Pimienta Ajo Pan Sal Y la morcilla El pan y los ajos es para Para el ingrediente que le hago como un adobado Así que ahora asadla a la sartén Bueno, pues vamos a asadla a la sartén Que ya está preparado con aceite de oliva Ahora se le desa el orégano Un poquito por todo Y la asad Y se tapa Para que se vaya haciendo lentamente Esto tardará más o menos una hora Bueno, pues mira Ya se está poniendo blandita Ya hay que ir meneando la quitante Ahora le voy a hacer el adobo El pan El ajo Un poquito de pimienta Cada uno le es a lo que le guste Si le gusta más picante más y no menos El pan que esté empapado en vinagre Y una poquita de agua Ahora ya está le esa es el adobo Y ahora sí que hay que moverlo aquí instante Para que no se pegue Porque como lleva el pan Se puede pegar Bueno, pues este es el resultado Espero que os guste Probad hacerlo Que verás que rico está Así que si os gusta Me dais un like ¿Vale? Y hasta la próxima ¡Gracias!